Gloria a Dios. Vamos, diga conmigo, Espíritu Santo, enséñanos a bendecir. Hay al que tenés al lado, decile, tu boca tiene poder. Incluso tenemos que aprender a cortar maldiciones, a cancelar palabras que estuvieron de más. No siempre se hacen con malas intenciones. A veces en la familia hay gente que no se dio cuenta, o de imprudente, de necio, tiró una frase que no debía tirar. Entonces, como sabios en el hogar, tenemos que aprender a cancelar ciertas palabras, ciertas frases. Seguí comiendo así, vos te vas a morir. Cancelamos esa palabra en el nombre de Jesús. No, pero hay una forma de decir, bueno, está bien, sí, te entendí, pero no lo digamos así. Digámoslo de otra manera. En vez de mal decir, vamos a bendecir. Vamos, diga conmigo, mis labios tienen poder. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a aprender a bendecir y hacerlo constantemente. Ya como un hábito, incluso después cuando te cruzás con tus vecinos, con los parientes, siempre sale una bendición, siempre una bendición. Iban a hacer una reunión familiar. Vamos a hacer un asado y no va que llueve torrencialmente. Y, oh, a vos te parece, qué porquería. Y entonces, tranquilo, familia, vamos a disfrutar igual. Hacemos al horno. Eh, pero no es lo mismo. No, va a ser más rico. Tranquilo, vamos a pasar un lindo día. Estamos en familia. Y de repente, el ambiente que se quería enrarecer, lo bendijiste, lo cambiaste. Eso es aroma agradable al Señor. Ayúdame ahí al que tenés al lado, decirle, animate a hacer que tu casa sea agradable siempre. Siempre, hermano, siempre. Aún cuando estén pasando por luchas y por pruebas, mi casa sigue teniendo ese aroma de bendición. Amén. Sigamos viendo este punto de la mirra agradable. Salmo, capítulo 133, verso 1. Les quiero mostrar la traducción TLA, que es traducción lenguaje actual. Miren qué interesante cómo dice el pasaje en esta traducción. Dice, no hay nada más bello ni más agradable. Estamos hablando de eso, ¿no? La mirra representa ese aroma agradable. Dice, no hay nada más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Entonces, si queremos una casa que tenga mirra, es decir, aroma agradable, tenemos que aprender a convivir, como dice ahí, juntos y en armonía. Diga conmigo, unidad familiar. ¿Cómo estamos en ese punto? ¿Cómo nos estamos llevando con nuestros hermanos, nuestras hermanas, con los padres, con los hijos? Ahí en casa, ¿no? Estoy hablando de tu hogar. También es cierto que, además de la familia, que es el núcleo con el que vos vivís, también están los parientes. Y claro, Dios quiere ayudarnos a llevar las buenas relaciones y la paz hacia todos. Pero el primer paso es tu familia, el núcleo con el que vivís. Después, a partir de ahí, también tenemos que ver con nuestros parientes. Pero, ¿por qué aclaro esto? Porque a veces queremos hacer una ensalada de todo y le llamamos familia a todo. De alguna manera, sí, son todos familiares. Pero, en realidad, familia es el núcleo con el que tú vives. Después, son los parientes. Amén. Y es bueno tener claro esto para saber que A está primero que B. Y después de completar A, completamos B. Porque incluso a veces hay gente que tiene armonía y unidad con los parientes. B. Pero ahí en el núcleo con el que vive A, no tienes armonía. Y eso no es lo correcto. Primero, tiene que ser ahí en tu casa. Diga conmigo, en mi hogar, vivir juntos y en armonía. Amén. Muchas veces en una casa se está juntos porque todos comen y duermen ahí. Pero no están en armonía. Y ese es el ingrediente que tenemos que desarrollar para que haya un aroma agradable a Dios en nuestra casa. Pensemos eso un ratito. Hay armonía en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, entre nuestros hijos. Una vez que en casa eso está establecido, ok, tratemos de llevarlo también a la parentela. Y si depende de ti, en todo lo que dependa de ti, por favor trata de estar en paz con todos. Eso dice la palabra de Dios. Pero también es cierto que a veces no solo depende de uno. A veces hay un tío, un primo, un pariente, incluso a veces amigos o hermanos de la iglesia, con los que uno quisiera estar en paz, pero el problema también lo tienen los demás. Y hay gente que parece que le gusta la pelea, le gusta el conflicto, o le gustan ciertas cosas de la vida que a nosotros no nos gustan o no nos hacen bien, incluso nos dañan. Entonces, obviamente que en una situación así, lo mejor sí es perdonar, que quede todo en paz en el corazón, pero lo más probable es que uno vaya por un camino y otro por otro. Y eso es sano también. A veces la gente tiene ideas de la Biblia y no investigó con profundidad. Entonces, mucha gente dice, ¿qué dice la Biblia? Todos tenemos que estar unidos, así que acá hay que estar todos juntos. Hay que estudiarlo mejor. Sí, sí, el ideal es que todos podamos estar perfectos y que incluso en el caminar de la vida podamos caminar juntos, pero no siempre se da así. Entonces, hay un caso bíblico de dos hermanos que se habían peleado a muerte, Jacob y Esaú. Finalmente, después de un trato de Dios, Jacob se encuentra con Esaú. Se perdonan, ¿sí? Se abrazan, se dan besos, se hicieron regalos y después uno fue por un lado y el otro por otro. Porque era obvio que no podían caminar juntos y cada uno de ellos tenía destino diferente, un camino distinto. Pero estaban arreglados. O sea, si se cruzaban, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Amén? Entonces, en eso también tenemos que ser sabios de lo que dependa de mí estar en paz con todos. Pero entender también que hay parientes o personas con las que no podemos caminar juntos. Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia. Entonces, ser sabio en eso para tener paz. ¿Amén? Pero, aquí lo que está hablando es del núcleo con el que vives. Entonces, ahí es importante que podamos lograr la unidad y la armonía. Digan conmigo, eso es agradable. Ahí lo dice el pasaje bíblico y nosotros sabemos que es así. Si en casa estamos unidos y en armonía, el ambiente es precioso. Es agradable ese hogar. Si no estamos armonizados. Es difícil llevar invitados a casa así, ¿no? Querer traer amigos, parientes y en el propio hogar no hay armonía. Entonces, yo quiero hoy invitarte a que abras tu corazón a la palabra y que dejes que el Espíritu Santo trabaje contigo. Tenemos que aprender a tener de amigo al Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él es nuestro ayudador y nuestro consolador. Entonces, con el Espíritu Santo, ponete a trabajar en casa. Decirle, Señor, ayúdame a traer armonía en mi casa porque yo quiero ser un huerto para Ti. Un ambiente agradable. ¿Cuántos dicen amén? Para que los hermanos estén juntos y en armonía, una de las cosas que hay que aprender a hacer es dejar de pelear. Así que ayúdame al que tenés al lado, decirle, no seas pelionero. Hay gente que de todo busca un pleito. Todo, ya arranca la mañana, ¿qué vas a tomar? Un café con leche. No hay leche. ¡Uy, ya empezó! Bueno, está bien, pero ya porque no hay leche ya se van a entrar a pelear. Por unas zapatillas, por unas medias. Yo entiendo, sí, todas las cosas que hacen a la convivencia son importantes. Hay que considerarlas, sí, se entiende. Pero tratemos de lograr acuerdos sin estar peleándonos todo el tiempo. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Vamos, levante su mano así. Diga conmigo, Señor, moldea mi carácter. Ayúdame a ser una persona de paz. ¿Cuántos dicen amén? Hay animal al que tenés al lado, decirle, vos sos un hijo de paz, hermano. Una hija de paz. Acá no ocurre, pero en el anexo de Groenlandia, hay hermanas que en la iglesia no se les escucha la voz. Te saludan suavecito, pero en la casa, como gritan, y todo el tiempo llevando las situaciones al extremo, a la pelea, así no se puede vivir en un ambiente agradable. Hermanos, vamos a hacer un huerto para que el Señor quiera vivir. Amén. Amén. Aprendamos a resolver las cosas. Estando a los gritos, que los vecinos se enteran de sus pleitos. Eso no es un buen testimonio. Eso no agrada al Señor. Entonces hoy tenemos que venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, me arrepiento. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambio. Y sobre todo, cambio de manera de pensar. Amén. Sigamos en este punto agradable. Mirra, Cantares capítulo 1, verso 13. Es muy interesante lo que dice. Dice la palabra de Dios. Mi amado es para mí como el saquito perfumado que llevo entre mis pechos. Otras versiones, yo tengo aquí la versión SRB, dice, Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Esta es la amada hablando de su amado como alguien tan agradable, tan agradable como ese ramito, ese saquito aromático que se ponían las mujeres para estar sintiendo el aroma y para estar perfumadas. Así es mi amado, dice ella. Entonces, aquí vemos a la mirra que hoy lo estamos viendo como aroma agradable en la relación matrimonial. Si nuestros matrimonios no los trabajamos para que sean como un manojito de mirra, como un saquito de perfume, pues entonces el matrimonio terminará siendo un dolor de cabeza. Incluso el matrimonio podría terminar siendo la causa por la cual el hogar no es agradable. Incluso a veces los hijos, hay casas donde los hijos le piden a los padres, sepárense por favor. Tremendo. ¿Cómo se llega a eso? Porque no se obedeció a la palabra de cómo debe ser nuestro matrimonio. Amén. Y en ese tema, en el tema del matrimonio, es un tema delicado y por eso nosotros aquí tenemos actividades matrimoniales con frecuencia y enseñamos y traemos ministración del Espíritu y la palabra. Porque, hermanos, el matrimonio es un edificar constante. Es una construcción permanente. No te puedes dormir en los laureles. Pero este pasaje, una de las cosas que nos enseña acerca del matrimonio, es que tenemos que trabajar, tenemos que cultivar y cuidar la plantita del matrimonio. Siempre, en este aspecto, velar de que sea agradable. En cuanto tú empezó a dejar de ser agradable, hay que sentarse a hablar, hay que asumir la situación y darle una corrección urgente. Si lo dejas pasar, después se suma otra cosa, después se suma otra cosa, cuando te querés acordar, ya incluso no te gusta estar en la intimidad con tu esposo o esposa. Y se volvió una cosa horrible de la que no se quiere hablar y ya entramos a un terreno bien bravo. Y muchas veces la gente espera a llegar a esos extremos para después venir a los pastores y pedir un consejo. Pero ya vienen con el cáncer ramificado. ¡Qué difícil! Para Dios nada es imposible. Pero sería sabio de nuestra parte no esperar llegar hasta ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? Bueno, apenas, apenitas. Vos ves que en la relación matrimonial hay cosas que no son agradables, sino todo lo contrario, desagradables. Hay que sentarse a hablar. Hay que charlar. Y en eso todos somos responsables. El varón, la mujer. El esposo, la esposa. Amén. Bien, si algún hermano dice acá, pastor, yo creo en eso, pero cuando quiero hablar con mi esposa, ella me va de, bueno, vení y hablemos. Incluso usa eso en tu casa, es decir, tratemos de hablar nosotros acá. Pero si no querés hablar, vamos a tener que hablar en la iglesia. ¡Eh! Vos llegás a decir algo en la iglesia y yo voy a decir igual no me amenacés. No, porque los trapitos sucios se lavan en casa. Mentira. No todos los trapitos se lavan en casa. Los trapitos que son fáciles de lavar se lavan en casa. Pero tu acolchado, si vos no tenés un lavarropa grande, ¿cómo lo lavas? Un traje fino que te costó un montón de plata, lo lavas así en la palangana. No, ese necesita un expert. Ahí vamos al tintorero, al japonés. Ahí vamos a un lugar que sabemos que va a tratar la tela porque es un asunto más delicado. ¿Se entiende? Entonces, los asuntos que no podés arreglar en casa solo, es bueno venir a la iglesia, a los ministros, a los pastores y decir, ayúdennos a lavar estos trapitos que no podemos nosotros solos. Estamos teniendo problemas. Vengan a las reuniones de matrimonio. Vengan a las reuniones de matrimonio. Vengan a las jornadas de matrimonio. No, no, ¿para qué? ¿Para qué ir? Para escuchar cosas que después vamos a andar mal. Eso es como cuando alguien tiene el físico destrozado, ¿viste? Y vos le decís, tenés que ir al médico. Y no, ¿para qué voy a ir? Para que me diga que tengo que hacer esto, esto. Y sí. No, ya sé que me va a salir todo mal. Por eso, anda ahora, antes que sea demasiado tarde. Es muy tonto pensar así. ¿Vos crees que a las reuniones de matrimonio solo tienen que venir los matrimonios perfectos? Eso es como pensar que al hospital tienen que ir los sanos. Llega el tipo sano y el doctor dice, usted no tiene nada. Perfecto, eso quería escuchar. Y se va. No, justamente cuando estoy mal, cuando estoy enfermo, es cuando necesito la ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Incluso Jesús dijo, yo no vine para los sanos, vine para los enfermos. Entonces, más aún si tu matrimonio está enfermo o incluso moribundo, quiero decirte que el Señor vino para ti y para casos como el tuyo. Solo que tenés que tener la humildad de venir al Señor y decir, Señor, mi matrimonio ya no es un saquito de mirra, es un saco de porquería, es cualquier cosa. Tiene todos los olores menos la mirra. Ayúdame, Señor, perdóname, Señor. Y buscar a Dios, buscar a Dios de todo corazón. Amén. Vamos, diga conmigo, Dios tiene el poder para restaurar. Ok, pero en esta iglesia no solo queremos hacer medicina curativa, sino preventiva. Entonces, antes de llegar a situaciones extremas, fijate de que en la intimidad matrimonial sea agradable. Que cuando pasan tiempo ahí con el esposo o la esposa sea agradable. Tengan siempre su momento para salir como pareja, solitos. A veces dejar a los hijos con niñera, con parientes y tener tu momento de una cita agradable. Muchos de ustedes no tienen esa costumbre y eso está mal. Tienes que empezar a hacerlo. Muchos de ustedes están esperando a que el matrimonio esté en terapia intensiva para empezar a salir a comprar flores, bombones o invitar a un restaurante. Así no sirve. Tiene que ser ahora. Tiene que ser un hábito que agarres ahora. ¡Hoy! Estoy tratando de despertarlos. ¡Mañana! No, pastor, es que yo eso lo tengo que organizar. ¿Qué organizar qué? Cuando uno de tu familia le agarró un paro cardíaco o se cayó, tuvo un accidente, se rompió la cabeza. ¿Qué está diciendo? Tengo que organizar para ir al hospital. No, uno se da cuenta de la urgencia y sale corriendo. Deja las demás cosas porque hay una necesidad urgente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, déjame decirte, a los que estamos aquí y a los que nos reciben por la transmisión, es urgente que te fijes por tu matrimonio. Ur-gen-te. Dame bolilla porque soy un ministro de Dios. Pero además de ser un ministro de Dios, tengo la experiencia, yo sé lo que te digo, yo lo he visto miles de veces en este altar familiar. He dicho, salgan, charlen, cuiden su matrimonio, tengan su momento. Y la gente nada, nada, nada. Y cuando me vienen a ver, ya está muerto. Claro, Dios tiene poder de resucitar, pero no todos son Lázaro, no todos resucitan. Y a veces, lo que empezó con la muerte de un matrimonio, sigue con la muerte de un ministerio, con la muerte de un destino profético, de un propósito. Yo no sé cómo decírtelo, como dice mi amigo Paraguay, yo no sé más cómo. No sé cómo, hermano, mire, la canción de Piedras Vivas decía, no encuentro las palabras para que lo entiendas, que Jesús te ama, que tu matrimonio necesita cuidado. No entra, no entra en la canción, pero... Ayúdame a el que tenés al lado, decirle, que los matrimonios tienen que ser agradables. Tienen que ser, tienen que... El matrimonio, mira, en la iglesia no podemos aceptar o asumir que un matrimonio está bien porque no se pelean. Que no se pelean no significa nada. Puede que no se pelean, pero no se llevan, no tienen conexión, no tienen romance, no tienen intensidad, no tienen pasión, no tienen nada. Y eso no es un matrimonio que agrade al Señor. El matrimonio nuestro tiene que ser fuerte, fuerte más. Dice Cantares, más fuerte que la muerte. El amor. Amén. Cuida tu matrimonio. Y una manera de hacerlo es ver que sea agradable, que sea como un perfume de mirra. Hacelo, hermano, hacelo. Dejate de embromar con que... Y los chicos, ¿dónde dejo los chicos? Santo, ¿cuándo vas a aprender? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? El apóstol Pablo decía, me temo que fue en vano el tiempo que invertí en vosotros. Haceme caso, hermano. Empezá a tener el hábito de salir, tener tus salidas, tus citas, con tu esposo, con tu esposa. Dejá a los chicos. También tengan sus salidas con los chicos. Pasear con los hijos. Salir a tomar unos mates a un parque. Eso también está bueno, pero eso es familia. Yo te estoy hablando ahora de matrimonio. Y si el matrimonio no está fuerte, la familia nunca podrá estar fuerte. Nunca. ¿Oíste eso? Nunca habrá un hogar fuerte si el matrimonio no está fuerte. Lo único que hace a una familia fuerte es un matrimonio invencible. Y un matrimonio invencible nos surge así por arte de magia. Reprendemos la magia. Nos surge de casualidad. Hay que construirlo. Diga conmigo, hay que construirlo. Entonces, parte de la construcción es que en la intimidad matrimonial la cosa sea agradable, como manojito de mirra sobre mi pecho. Dice ella, ¿verdad? Mis pechos, porque es mujer. Parte del cuidado es los aromas, la higiene, los perfumes. Es parte, es parte. Si no querés hacer eso, ¿para qué te casaste? Es parte. Seguir siendo conquistador romántico para ella. Hermana, seguir siendo esa perla que él miró una vez y que lo volvió loco seguir siendo así. No se estafen, porque es una estafa. Que eras una cosa de novio y después de casado. Dice, ¿y el bombón con el que me casé? Se transformó en un ogro malo, maltratador. Ah, pero a la noche sí se quiere poner mimoso. Pero después en el día nunca un te quiero, algo dulce, algo lindo. Así no funciona, ¿no? Hermanos, varones, que el Señor nos ayude. Hombres de Dios, el Señor te está hablando. Vos podés orar, ayunar, levantar paralítico, pero si sos casado, tenés que comportarte como dice la Biblia hacia tu esposa. Y si no te gusta eso, ¿para qué te casaste? Hay que hacerlo. No, pero yo laburo, pastor, vengo cansado. Bueno, pero estás casado. Te hubieras quedado soltero, entonces. Estás casado, tenés que ocuparte de ser ese manojito de mirra para tu esposa. Hermana, lo mismo. Ah, pastor, pero yo los chicos, te viera, lo que es mi casa. Bueno, pero cuando llega él, abre la puerta y se encuentra con la bruja del 71, es difícil tener un matrimonio agradable así. Está bien, está bien, a veces se entiende, a veces se entiende. Uno tuvo un día agotador, un día abrumador, un día cansador. Diga conmigo, a veces se entiende. Pero siempre, 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 nunca nada bueno, nunca nada agradable. Eso es no cuidar el matrimonio. Así que yo les ministro esto para que empiecen a sorprender a sus cónyuges. Agárrenlo en el nombre de Jesús. Salí del baño, de la habitación y perfumado, bañado, vestido. Dice, ¿qué? ¿Hay culto hoy? No. ¿Tenés un casamiento, una comunión? No. ¿Y por qué estás así? Me puse así para vos. ¡Ah! Alguien lo tiene que agarrar a esto en el nombre de Jesús. ¡Sí, amén! Ah, voy a andar gastando el perfume que es para salir. ¿Qué para salir si lo más importante no son ni tus compañeros ni la gente de afuera? Es tu cónyuge. Pero a veces ni siquiera tenemos la delicadeza de ponernos el perfume que a nuestro cónyuge le gusta. Ah, pero nos ponemos el otro perfume que nos dijo una compañera de trabajo que le gustaba. Eso ya es caminar en caminos adulterianos. yo lo que me pongo tiene que ser para ella. Ella lo que se pone tiene que ser para él. Para eso nos casamos. Amén. Amén. Y amén. como cuesta cuando nos metemos en este tema. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ayúdame ahí al que tenés al lado y decirle hay que cuidar el matrimonio, hermano. Hay que cuidar el matrimonio. Un día te vas a casar, hay que cuidar el matrimonio. Me gusta que vengan los jóvenes al altar familiar y ya lo vayan sabiendo. Y incluso a veces me preocupa ver a jóvenes, no acá, no acá, pero en Groenlandia. En el anexo que estamos abriendo, una casa de discipulado que hay en Groenlandia. Che, un día de verdad vamos a tener que poner un MSN en Groenlandia de tanto mencionarlo. Allá lejos hay jóvenes que incluso todavía no se casaron tan de novios o de amigobios, amistad ahí especial. Y en ese estado ya no cuidan los detalles. Incluso con mal aliento se besan, Dios santo. Si lo hacen ahora de novio o de casado, ¿qué iban a hacer? Un festival de, bueno, no quiero decir nada. Aquí dice que tiene que ser agradable. Amén. Como manojito de mirra. En la versión que puso mi hermana decía como bolsita de perfume. Eso me hace acordar. Cuando yo era chico me quedó la imagen del Peugeot 404 que tenía mi papá. Una porquería. El auto ese porque por lo menos el que tuvo mi viejo, no sé los otros, pero no arrancaba nunca. Había que empujarlo y empujar eso era muy grandote. Pero había algo lindo que tenía ese auto y era una bolsita perfumada, color verde musgo ahí del retrovisor. Me encantaba olerla. Y aquí dice así es nuestro matrimonio. Manojito de mirra. Amén. Vamos, digan fuerte conmigo. Y los que están mirando por la transmisión, si estás mirando con tu pareja, se mataron a codazos. Levanten sus manos y digamos juntos con la ayuda del Señor vamos a tener un matrimonio bendecido. ¿Cuántos celebran eso en victoria? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se nos fue el tiempo, che. Y solo vimos la mirra. Nos falta ver los aromas, nos falta ver el panal y miel que tiene que haber en casa. Eso representa la revelación de la palabra que tenemos que tener en nuestro hogar. Una casa con revelación va a tomar buenas decisiones. Una casa con revelación difícilmente los estafen. Una casa con revelación van a saber encaminar a sus hijos en sus destinos proféticos. Una casa con revelación va a estar siempre dos años y medio, tres años adelantado al resto. ¿Oyó lo que dije? Incluso, incluso, mira, escuchá esto, incluso ante situaciones climáticas catastróficas, una casa con revelación tiene el anuncio divino antes que las cosas pasen y saben salir a tiempo, incluso de terremotos, de tsunamis, de lo que sea. Mirá el nivel que estoy hablando. Una casa con revelación, hermano, siempre va al frente, está en victoria, yo quiero tener esa casa. Amén. La leche representa también, bueno, aquí nos tendríamos que meter en el tema del cuidado especial hacia los miembros de la familia, como una mamá que le da el pecho, la leche materna a su hijo. Bueno, si Dios quiere, en la próxima, en una próxima emisión, completaremos aromas, panal y miel, leche, vino, el vino representa el gozo del Señor. Vamos, diga conmigo, en mi casa tiene que haber gozo. Pero, hermano, otra vez, como el matrimonio, no espere que surja solito. No confundas alegría con gozo. Alegría sí es algo que surge por algo externo. No sé, vino una noticia de que te ganaste algo, te alegra. Vino tu hijo, dice, conseguí trabajo, papá, y me pagan tanto y la mitad quiero darles para que sostengan la casa. Por fin, dice uno, ¿verdad? Eso alegra. Viene un bebé, se suma alguien más a la familia, eso alegra. Bueno, ¿cuántas cosas? ¿No compramos un auto? Alegra. Pero alegría es por lo que pasa exteriormente. Sin embargo, gozo es algo que tengo adentro mío, no por lo que suceda externamente, sino por quien vive dentro de mí. Si yo tengo a Cristo, tengo gozo. Vamos, levante su mano, diga, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si querés una casa fuerte, tenés que manifestar, hacer fluir, sacar afuera el gozo del Señor. Que haya siempre alabanza en tu casa. Mientras estás barriendo, ponete a danzar con la escoba. Hace una corio ahí, dancística. Alaben al Señor, tengan sus momentos con Dios, con gozo del Señor. Bueno, si Dios lo permite, en próxima emisión completaremos, pero déjenme para terminar hoy leerles Juan capítulo 19 verso 41 porque todo esto tiene que ver con ser un huerto. Que nuestro hogar sea ese huerto para que venga el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya que tiene que ver con huerto, déjenme cerrar con Juan 19 41 en la Biblia de las Américas, lo vamos a leer. Mire como dice la palabra de Dios. En el lugar donde fue crucificado, está hablando del Señor, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Este pasaje lo que nos habla es que si nosotros queremos tener una familia que sea un huerto, un hogar que sea un huerto, sí o sí necesitamos pasar por Cristo y por su obra redentora en la cruz. Jamás podrás hacer de tu casa un huerto aún siguiendo todos estos consejos pero si no pasas por Cristo, si Cristo no es el centro de tu familia, si no llevaste a todo tu hogar a los pies de la cruz, difícilmente puedas transformar ese hogar en un huerto pero yo bendigo a todos los que están llevando a su familia a la cruz de Cristo incluso los que vienen orando por años por sus hijos apartados o por esa parte de la familia que aún no se convirtió te mando fuerzas desde acá y te animo a que sigas creyendo y sigas pidiendo Dios concederá las peticiones de tu corazón y a los que tenemos la dicha de poder congregarnos y servir al Señor con toda nuestra familia hoy en este minuto hagamos un momento especial llevemos a toda nuestra familia a los pies de la cruz y una vez más hace ese compromiso con el Señor Señor yo quiero que mi casa sea un huerto y por eso vengo a este huerto de la cruz donde fuiste crucificado vengo a los pies del madero una canción decía hace unos años llévame al madero al lugar de nuestro encuentro llévame a ese lugar donde comenzó nuestra amistad toda mi historia espiritual de mi familia comenzó en la cruz te invito a que entres a ese huerto y que ahí te unas a la muerte de Cristo que ahí te animes a morir a lo que tengas que morir para que Cristo viva en tu familia para que tu casa experimente una resurrección gloriosa ¿cuántos dicen amén? cerramos nuestros ojos inclinamos nuestros rostros Señor esta noche venimos a los pies de la cruz a ese huerto donde fuiste crucificado incluso fue en un huerto donde moriste al decir no sea hecha mi voluntad sino la tuya Padre yo hoy con mi familia quiero venir a ese huerto y decirte que no sea lo que nosotros queremos que no sea nuestra voluntad tú conoces Señor los deseos los sueños los anhelos de mi familia pero todos ellos los ponemos a tus pies en el huerto y como tú nos enseñaste en Getsemaní hoy con mi familia te decimos no sea nuestra voluntad sino la tuya Señor que es lo que tú quieres con nosotros eso estamos dispuestos a hacer queremos que nuestro hogar sea ese huerto donde tú quieras venir con tu presencia y deleitarte con la mirra con los aromas con la leche la miel el vino yo quiero que mi casa tenga todo esto para ti Señor para ti Señor por eso te rogamos esta noche Espíritu Santo ayúdanos ayúdanos tú eres nuestro ayudador ayúdanos socórrenos auxílianos Dios Santo ayúdanos para poder tener todos estos elementos y ser ese huerto donde el Señor quiera venir a disfrutar quiero que vengas a tomar mates con nosotros que vengas a dormir con nosotros a comer con nosotros a reírte con nosotros a planificar con nosotros a llorar con nosotros que te mudes a casa que tengas tu morada en nuestro hogar te lo ruego te lo ruego te lo suplico como te dijeron aquellos discípulos que iban camino de maús al entrar a la posada quédate Señor ven a posar con nosotros quédate Señor entra hoy a mi casa sé parte de nuestra vida ayúdame a ser un padre a ser un esposo no tengo idea cómo serlo sin ti enseñame santidad y ayúdame a enseñárselo a mis hijos quédate Señor mora en casa que mis hijos crezcan en tus brazos que se hagan hombre mujer en tu presencia bajo tus alas que tu sangre preciosa cubra nuestra casa siempre que tus ángeles acampen a nuestro alrededor pero más que esa protección que es maravillosa y que la necesito pero más que esa protección yo te quiero a ti solo por el hecho de disfrutarte de tenerte con nosotros en casa aun cuando no ocurran todos los milagros que pidamos aun cuando no nos des todas las ocurrencias o anhelos que ambicionemos no importa yo solo te quiero tener a ti aun cuando sea para retarnos no importa vení a casa aunque al entrar a mi hogar tengas que retarnos y cambiar todo entra a mi casa Señor como entraste a ese aposento luego de resucitar y tuviste que reprender a los discípulos por su incredulidad yo me banco toda reprensión y reto y lo que sea con tal de oír tu voz en mi casa con tal de verte en mi mesa ven a mi casa abrázanos con tu amor llena nuestro hogar de tu presencia por eso queremos ser un huerto para ti Señor gracias por este altar familiar bendigo a cada una de las familias que es parte de MSN y también a cada familia que aún congregando en diferentes iglesias también son nuestros hermanos y hermanas a todos los que son parte de la iglesia de Jesucristo los bendigo y bendigo también a los que aún no se convirtieron a Cristo pero por alguna razón les llega mi voz les llega esta enseñanza Dios ha permitido que escuches esta palabra humildemente con todo respeto y con todo el amor de Cristo te llamo que vengas al Señor que abras tu corazón y que traigas tu familia a los pies de Cristo bendigo a todos los que están recibiendo esta palabra que tu casa sea un huerto para el Señor Jesucristo amén amén y amén celebremos la palabra del Señor de esta noche aplausos